¿Alguna vez se han preguntado cómo generar riqueza siendo joven? El día de hoy les voy a contar todos mis consejos para que tú puedas generar abundancia, riqueza en tu vida. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Garen y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque les voy a compartir los mejores consejos para poder generar abundancia, para poder generar riqueza siendo joven. Antes de empezar con este video déjenme invitarlos a que vean la descripción del mismo aquí abajo donde van a poder encontrar los links de los grupos gratuitos, van a poder encontrar los links de todas mis redes sociales para estar conectados van a encontrar también los links para poder escuchar mis podcasts con contenido exclusivo y por último van a encontrar los links para que puedan adquirir mi libro que es Best Seller en Amazon y también mis cursos para que puedan llevar sus inversiones y finanzas personales a un nuevo nivel. También los invito a que se suscriban a este canal si es que aún no lo han hecho y que hagan clic en el botón me gusta para vencer el algoritmo de YouTube y poder ayudar a más personas. Ahora sí acompáñenme que vamos a empezar. Para empezar estoy haciendo este video porque hay muchos de ustedes que me siguen y que me han preguntado constantemente Cristian tengo 16 años, tengo 18 años, tengo 24, 23, 25, 30 años, no sé qué hacer para poder generar riqueza quiero ser millonario, quiero lograr la libertad financiera entonces este video está dedicado para ustedes no significa que si tienes más de esa edad no te va a servir yo creo que te va a servir muchísimo o si tienes menos pues mejor aún de hecho si es que ustedes tienen más de 30, más de 40 años y les gustaría compartir un consejo para personas jóvenes que es lo que ustedes hubieran dicho a su yo de hace 20, 30 años pues por favor compartan ese consejo en los comentarios yo voy a estar leyendo absolutamente todo y voy a contestar los mejores para que todos podamos leerlo y podamos crear una comunidad muy muy fuerte entonces sin más vamos al primer consejo el primer consejo es tomar riesgos muchos de nosotros al comienzo tenemos miedo a fracasar tenemos miedo a que nos vaya mal en una inversión miedo a que nos vaya mal en un emprendimiento pero la verdad es que el riesgo cero no existe siempre existen riesgos por más de que tú no puedas ver ese riesgo entonces la verdad de la vida es que el mayor riesgo es intentar evitar todos los riesgos si tú quieres lograr algo en la vida vas a tener que estar pensando en que vas a poder fracasar en algún momento pero lo importante no es solamente que fracases y te quedes ahí sino que aprendas de ese fracaso y que puedas lograr salir adelante lograr muchas otras cosas en tu vida de hecho la mayoría de youtubers la mayoría de creadores de contenido siempre comparten contenido acerca de justamente sus éxitos pero no sus fracasos yo tengo varios videos en los que les hablo acerca de mis fracasos como es que quebré algunos negocios como es que cerraron empresas donde yo estaba trabajando y pues realmente todo eso me ayudó a formarme y ser la persona que soy el día de hoy y tener los resultados que tengo yo voy invirtiendo en bolsa casi 8 años los dos primeros fueron llenos de fracasos pero si no hubiera sido por esos dos años yo no sería el inversionista que me he vuelto hoy en día entonces no tengan miedo de seguir sus sueños no tengan miedo de equivocarse tengan miedo más bien de no hacer nada y tengan miedo a tener miedo por así decirlo así que si quieren salir adelante tienen que estar dispuestos a tomar riesgos obviamente intenten que sean riesgos medidos intenten aprender de personas con un poco más de experiencia pero que al final eso no les impida tomar acción sobre las ideas que tengan creo que no lo dije pero voy a darles 9 consejos ese fue el primero el segundo consejo que me gustaría darles es no gastes todo tu dinero puede sonar un poco tonto pero la verdad es que muchas personas jóvenes no se ponen a pensar más allá del momento actual entonces si es que tú estás en este canal definitivamente eres especial definitivamente tienes otra mentalidad pero no está de más recordártelo no gastes todo tu dinero una ley para poder generar abundancia en tu vida tienes que ganar más dinero que gastas entonces o bien subes tus ingresos o bien puedes bajar tus gastos yo sugiero que hagan las dos al mismo tiempo y de hecho hace muy poquito hace dos semanas saqué un video acerca de los gastos que tienen las personas pobres y cómo es que tú puedes evitarlos ese video te lo voy a dejar aquí para que puedas ir a verlo en este canal hay videos bastante variados pero todos de finanzas personales inversiones y emprendimientos así que espero que te sirva mucho el tercer consejo que puedo darte para generar riqueza siendo joven es planifica tu retiro desde el momento que te comienza a importar el dinero desde el momento que comienzas a ganar dinero planifica tu retiro ¿cómo lo planificas? simple pregúntate ¿cuánto dinero necesitas para vivir? ¿cuánto dinero necesitas mes a mes para poder vivir? es decir, luego pregúntate ¿cuánto dinero necesitas invertir? para que las ganancias de esas inversiones te den ese primer monto que ustedes habían seleccionado para poder vivir mes a mes vamos a poner un ejemplo súper sencillo si tú necesitas mil dólares mes a mes para poder vivir eso suma 12 mil dólares al año si tú consigues tener un patrimonio de 100 mil dólares con una rentabilidad de 12% al año estamos hablando que mes a mes vas a tener esos mil dólares que necesitas y vas a poder retirarte vas a poder ser libre financieramente ha sido un cálculo bastante simple ahora hazlo tú te toca a ti escríbelo en un papel ¿cuánto dinero necesitas mes a mes? ¿cuánto dinero necesitas para poder generar eso mes tras mes? no lo digo porque quiero que te retires por el contrario hace muy poquito sacamos un vídeo de ¿por qué es que nadie va a poder retirarse ni vivir de la jubilación del estado? te lo voy a dejar aquí también si no, yo lo hago con la intención de que te des cuenta que puedes ser libre financieramente y que no necesitas trabajar por dinero una vez que tú eres libre financieramente tú eliges qué hacer con tu tiempo tú vuelves a ser dueño de tu tiempo y ahora me preguntarán ¿cómo que vuelves a ser dueño de tu tiempo? y la respuesta es sí mientras que estás en un trabajo tú no eres dueño de tu tiempo si te llaman a una reunión tienes que ir si te llaman en un horario laboral tienes que estar ahí entonces tú tienes que priorizar volver a ser dueño de tu tiempo y eso es algo que las personas jóvenes normalmente no pensamos porque decimos que falta mucho tiempo para eso así que si quieres generar abundancia y riqueza piensa de esa manera el consejo número 4 para mí es el más importante es el que cambió mi vida de hecho cuando yo era más joven cuando yo tenía 16 años 15 años 17 años 18 años 19 años y hasta 20 años yo no leía no leía los libros del colegio no leía los libros de la universidad no leía casi ningún libro había leído solo 6 libros en toda mi vida y habían sido libros de crecimiento personal finanzas personales y fue ahí donde descubrí que realmente estaba equivocado por más que no me gustaba la lectura pues yo sí quería tener éxito en la vida entonces yo lo que comencé a hacer es educarme de personas que ya habían tenido errores que ya habían caminado el camino que yo quería trazar con mi vida entonces no solamente te voy a decir que leas te voy a decir anda un paso más allá lee sí lee los temas que te gusten te apasionan pero también mira videos de cosas que te gusten te apasionan y te sirvan el mayor error que podemos tener es rodearnos de personas que solo nos distraigan y no me refiero a familiares y amigos que están físicamente me refiero a las personas que tú ves en tu día a día a qué youtubers sigues si ahora mismo estás en youtube pregúntate qué youtubers sigues fíjate todos los que estás suscrito te aportan valor o solo te aportan entretenimiento qué es lo que tú quieres lograr en tu vida entonces justamente por eso deberías de suscribirte a este canal si es que quieres aprender más de finanzas personales inversiones emprendimiento si no pues obviamente no te suscribas quítale la suscripción pero si es que sí te sirven pues quédate aquí busca otros creadores de contenido del mismo tema ponga en los comentarios a quienes sigues lo mismo pasa no solamente con youtube pasa con facebook pasa con instagram pasa con tiktok pasa con todas las redes sociales a quienes sigues siempre pregúntate eso y pregúntate si es que ellos están alineados a las metas que quieres lograr en tu vida ellos te van a ayudar o te van a restar no hay punto medio si no te suman para lograr tus metas entonces te restan y lo mismo va a pasar en tu círculo social así que comienza a leer comienza a ver buenos videos comienza a consumir mejor contenido comienza a escuchar los podcasts como es que vas a la universidad al colegio cuando sales de tu casa cuando estás aburrido cuando estás cocinando que es lo que haces escuchas música que te suma o te resta o escuchas podcast que te suman o te restan para los que no saben podcast son audios básicamente yo tengo un canal de podcast y también tenemos podcast que se llama invertir joven donde entrevistamos a personas exitosas deportistas exitosos y de todo y hablamos de finanzas personales inversiones y emprendimiento así que te sugiero ir a escucharlo o verlo como prefieras el consejo número 5 puede que los descuadre un poco y es haz amigos esto es demasiado importante las personas somos seres sociales si tú quieres generar abundancia si tú quieres tener éxito pues el éxito por lo general no se consigue solos tú si vas a crear una empresa probablemente vas a tener un socio si es que no tienes un socio vas a tener un equipo y tiene que ser gente de tu confianza si es que tú vas a hacer algo normalmente lo hacemos acompañados entonces preocúpate por tus relaciones sociales haz amigos genera lazos de confianza y es muy importante que cuando eres joven pues realmente crees estos lazos de confianza que te van a perdurar los próximos 10 20 30 40 años o generalmente toda la vida entonces si estás en el colegio si estás en la universidad aprovecha no solamente para sacar buenas notas que al final nadie se va a acordar cuánto sacaste en este curso más que tú sino te vas a acordar de las personas que conociste las personas con las que te rodeaste y las experiencias que creaste con ellos durante ese tiempo así que mi mayor consejo es prioriza las relaciones con las personas prioriza llevarte bien con ellos prioriza rodearte con un buen grupo que tengan metas similares y de todas maneras te van a impulsar hacia adelante el consejo número 6 es encuentra mentores en lo que sea que quieras desarrollarte mentores es una persona que ya caminó el camino que tú quieres llevar con tu vida ya está en la posición que tú quieres estar en un punto determinado no tiene que ser un mentor de vida es decir no tiene que ser una persona por la cual tú cambiarías la vida sino una persona que te enseñe sobre un punto en específico por ejemplo muchos de ustedes me han comentado alguna vez tú eres mi mentor Christian y no sé qué y puede que lo sea pero puede que lo sea en inversiones en finanzas personales en emprendimiento si me dicen por ejemplo que les enseñe algo que no sé estilo jugar básquet pues claramente no voy a ser bueno en eso entonces siempre que encuentren un mentor encuentren un mentor en determinadas áreas de su vida no en todas no le pregunten de cualquier tema pregúntenle de lo que saben y de lo que tienen resultados entonces es muy importante que ustedes busquen mentores en cada aspecto de su vida y cómo es que va a ser su mentor no necesitan hablar con ellos no necesitan ni siquiera conocerlos en persona lo único que necesitan es escuchar sus ideas ya sea a través de podcast videos libros o la forma como esta persona comunique su mensaje si tú por ejemplo comienzas a ver mis videos de YouTube 5 videos por día durante un año pues obviamente vas a comenzar a pensar como yo pienso en algunas cosas respecto al dinero respecto al emprendimiento y otras cosas lo mismo pasa con cualquier aspecto si tú comienzas a escuchar a esa persona comienzas a leer sus libros comienzas a ver sus videos comienzas a llevar sus cursos pues vas a comenzar a tener mejores resultados siempre acuérdate la frase que yo digo una persona inteligente aprende de sus errores una persona sabia aprende de los errores de los demás y un mentor es la mejor forma de poder aprender de los errores de los demás el consejo número 7 es que hagas clic en lo que te gusta para vencer el algoritmo de YouTube y poder ayudar a más personas de hecho te voy a pedir que no solamente hagas clic en lo que me gusta sino si te está sirviendo este video compártelo compártelo en tu grupo de amigos compártelo en tu grupo de familia compártelo en una historia de Instagram o en la red social que prefieras para poder ayudar a más personas pero bueno ahora que ya dijimos esto sin bromas el consejo número 7 es comienza a invertir tu dinero pero no solamente lo inviertas para ganar dinero cuando eres joven lo más importante no es tener dinero lo más importante es tener experiencia bien decía que hay una historia que cuando una persona con mucho dinero se junta con una persona con mucha experiencia pues la persona con mucha experiencia sale con dinero y la persona con mucho dinero sale con experiencia la experiencia siempre va a ser muy muy valiosa sobre todo en los negocios en las inversiones y en temas relacionados al crecimiento personal entonces comienza a invertir tu dinero no con miras de ganar más dinero necesariamente que siempre es bueno sino con miras de ganar experiencia eso va a ser muy importante más adelante en su vida así que no se preocupen tanto por las ganancias sino preocúpense por la experiencia que puedan tener de cada una de sus inversiones o emprendimiento el consejo número 8 y número 9 salen un poco del tema financiero de la riqueza pero creo que es importantísimo el consejo número 8 es escucha más de lo que hablas cuando somos jóvenes tendemos a pensar que tenemos que hablar e impresionar a otras personas cuando en realidad es muy importante desde jóvenes ser un buen oyente para poder tener una buena conversación necesitas escuchar bien dicen de que las personas aprendemos cuando escuchamos más no aprendemos cuando hablamos entonces es muy importante que escuches más de lo que hablas por algo tienes dos orejas y una boca entonces siempre estate muy atento hay un libro que me sirvió mucho para esto y se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie es un libro que sugiero muchísimo a todos el noveno y último consejo es preocúpate menos en el que dirán y preocúpate más en el que dirás que te importe menos lo que los demás puedan decir de ti y que te importe más lo que tú puedas decir de ti mismo si tú tienes un sueño ve por él si tú quieres lograr algo en la vida ve por ello no importa que los demás se burlen que no te importe la opinión de los demás si es algo que realmente te gusta y te apasiona así que si te ha servido este video pues haz clic al auto me gusta para poder ayudar a más personas si quieres alguno de mis cursos sale en la descripción o en la página web arenscristian.com suscríbete a mi canal aquí aquí mi nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados que espero que te sirvan muchísimo nos vemos en la siguiente chau chau